Entre tira y afloje, estuvo el día viernes explicándole al pleno y respondiendo ante el pleno porque ya se había previsto una reunión de esa naturaleza en comisión, pero luego cambiaron las cosas y se fue a todo el pleno del Congreso. El problema está en que le están dando tiempo para renunciar y lo que ha dicho el ministro es que él no va a renunciar y que si no recibe la confianza del Congreso, que lo censuren. Entonces esta es una situación también peligrosa para el país. Por un lado, el Congreso quiere que renuncie pero no censurar y el Ejecutivo lo pone a prueba y le dice, bueno, nosotros no hemos hecho nada mal. Lo que estamos esperando de ustedes es que nos digan, ¿continuamos o nos censuran? Pero vamos con los momentos más importantes de lo dicho por Alfredo Torni. Rechazo cualquier imputación sobre condicionamientos y chantajes. Lo vuelvo a repetir, rechazo cualquier imputación sobre condicionamientos y chantajes. Quiero además, y quiero ser enfático en esto, ratificar que en ningún momento el presidente de la República me ha instruido pedirle al Contralor nada sobre el proyecto de Chinchero. Quiero decirles también que en mis 40 años de vida profesional nunca antes he tenido que lidiar con celadas ni cuestionamientos a mi honra. Soy una persona íntegra. Mi comportamiento siempre ha sido intachable, honesto y transparente. Yo entiendo que quizás algunas frases mías, fuera de contexto, puedan malinterpretarse. Ustedes comprenderán que lo último que me imaginaba es que mis palabras iban a ser clandestinamente grabadas o que hubiese sido mucho más preciso. Claramente hubiese sido mucho más preciso para evitar las malas interpretaciones. Pero aún así, en ningún caso, en ningún caso presioné al Contralor ni condicioné, ni condicioné el presupuesto de la Contraloría al resultado del informe Chinchero. En estos días he convivido con dos hechos que me han causado ingratas sorpresas. El primero es que a muchos congresistas de la mayoría no les parece preocuparles el hecho de que un ministro de Estado haya sido grabado subreticiamente en su despacho. Segundo, es que más de dos docenas de congresistas de la mayoría han pedido mi renuncia o advertido mi censura sin ni siquiera tomarse la molestia de escuchar primero mis explicaciones. Lo cierto que en el audio de 32 minutos hay varias frases desafortunadas del ministro de Economía, pero lo cierto también, y hay que señalarlo, es que fue grabado subreticiamente y que el tratamiento con el Contralor no ha sido el mismo que con el ministro de Economía de parte de la mayoría en el Congreso. Pero el presidente Kuczynski también en 24 horas cambió de una versión a otra. En realidad a veces ocurren esas cosas. ¿Pero qué dijo primero? Dijo que ya tenía todo preparado por la posibilidad de que pase lo peor. Y después dijo que respaldaban al ministro de Economía hasta el último momento. Aquí está. Si no funciona bien esto, tendremos que hacer otras cosas. Tenemos un plan de reemplazo en caso de que lo peor ocurra. Yo apoyo totalmente a mi ministro de Economía. Lo cierto es que estamos en una guerra de nervios. En fila, el día 21, va el ministro Basombrío también a ser interpelado. Se hablaba también, y tenemos incluso tuits de Lourdes Alcorta, de una posible interpelación a la ministra de Salud. La verdad es que la situación es inestable y el país lo que necesita es serenidad.